Militantes del Partido Radical de Chile en Magallanes entregaron el respaldo a la candidatura al Senado de la República a la actual diputada de la Democracia Cristiana, Carolina Goych, y a la Cámara del exalcalde de Punta Arenas, el también falangista Juan Morano. Agradecer el apoyo, que además es un respaldo importante, sobre todo cuando uno enfrenta esta nueva etapa de la tarea senatorial. Hemos tenido siempre un trabajo muy mancomunado con el mundo radical. En estos años también como diputada, y esto de alguna manera lo que hace es reforzar esos lazos. Construir además una nueva mayoría, que es la tarea que tenemos, lo más amplia posible, lo más diversa, pero también comprometernos en conjunto al trabajo por la región, por los temas que interesan a la región. En tanto, Juan Morano recordó que sus primeros pasos políticos los dio a temprana edad, acompañados de su padre, que era amigo del radical Jorge Zuitanich, por lo que el respaldo de los actuales militantes le resulta especial. Nos parece importante tenerlos en esta suma de voluntades de la nueva mayoría, para poder forjar un Magallanes mejor y un país mejor. La verdad que mi historia junto al partido radical no es de hoy día. Yo recuerdo a Jorge Zuitanichimuno, un diputado que probablemente ninguno de ustedes haya conocido, ni algo así, pero con él hice mi primera campaña política acompañando a mi padre, en la década del 60, siendo un niño. Entonces, yo siempre tenía en mente, cuando hablaba, de decir algún día, podría decir que trabajé por primera vez en política junto a un radical, y ese radical era Jorge Zuitanich. En tanto, Jorge Zuitanich, sobre su propia repostulación al Consejo, dijo que le gusta que sea la gente la que decida, y que si no hubiera sido de esta forma, la elección hubiera sido de no haber participado. La verdad es que, de haber seguido el sistema antiguo de elección de consejero regional, yo ya había expresado públicamente que no iba a seguir como consejero regional. El incestivo es que te legitimiza, ¿no es cierto?, y que tu opinión ya no es solamente la propia, sino que representas a un grupo importante de gente, espero que así sea, y eso va a hacer que tu opinión sea, efectivamente tenga más peso, que es lo que espero. De igual forma, el partido radical entregó el apoyo a los candidatos al Parlamento, tanto como Goich y Morano, demostrando la unión del pacto Nueva Mayoría.